Agradecerle al presidente de la Asociación Marivalle, a Walter Muroquimán, a Churru Deportes, a José Luis Armentero, a Gustavo Mercati, a su esposo principalmente, a Menem, el secretario de Información Pública. Realmente es un orgullo para la Federación Churrutense de Automovilismo que podamos estar reinaugurando un circuito como la Asociación Marivalle. Ha sido escenario de competencias realmente inolvidables durante todos estos últimos tiempos y que en este año podamos contar en la reinauguración con la categoría de C3L es muy importante para nuestra zona, ya que el público está ansioso de ver automovilismo nacional y yo creo que no podía tener una reinauguración mejor que esta. Estamos muy contentos con el convenio que se ha firmado en Churru Deporte porque me parece que, como siempre planteamos a través de la provincia, que ha hecho un gran aporte para que esta obra la podamos ver culminada y también el apoyo que hemos tenido del municipio y, como decimos, de los responsos privados. Venimos trabajando y, bueno, tratar de que el 26, el 24 y el 25 nos acompañe en tiempo para que realmente sea una fiesta total. La verdad que para nosotros es un privilegio poder participar y festejar con la ciudad el cumpleaños de nuestra concesionaria y ayudarnos a participar de un evento tan importante como es la reapertura de la autobús. Realmente cuando se hicieron las invitaciones, la invitación a participar, no lo dudamos, quisimos participar de entrada y, sobre todo, de alguna manera compartir el festejo de la ciudad con nuestro festejo particular de cumpleaños de la concesionaria, una de las concesionarias más antiguas de la marca Fora a nivel nacional. El valor que van a tener las entradas, que va a ser la entrada general que hemos estipulado con nuestro equipo de trabajo y con las consultas pertinentes a todas las organizaciones a nivel nacional, la entrada general va a ser de 150 pesos hasta el 31 de agosto y, a partir de ahí, hasta el día de la carrera va a ser de un 20% más a 180 pesos la general. Y la entrada preferencial, lo que ustedes a veces me miran boxe como entrada preferencial, va a ser de 300 pesos. Los puntos de venta que nosotros estipulamos para dar una comodidad a todos los amantes, los fielos que quieran venir, realmente hay un agradecimiento muy grande al Instituto de Asistencia Social, a Oscar Gallego, porque tenemos una modalidad que vamos a vender en las 92 agencias de Quiniela que existe en la provincia de Chubut. También se van a vender a través del banco de la provincia todas sus sucursales y se acaba de sumar también la gente de Torca para también venderla a lo largo de toda la provincia con un sistema de cuotas que puede ser de 3.6 y hasta 24 cuotas con la modalidad que tiene la tarjeta 3.65. Aquellos socios de Marivalle, de la asociación de volante de Marivalle, que tengan su cuota al día al 30 de junio de este año, van a pagar solamente lo que es la entrada general y se les va a dar a entregar una pulsera de boxe. Es decir, la diferencia de la entrada general a boxe es que casi el 50% del descuento lo van a tener todos los socios. Todos los socios que tengan el día con la cuota, vuelvo a reiterar, el 30 de junio y que tengan más de un año de antigüedad. Que quede bien claro acá con el tema del año de antigüedad. Para el fin de semana de la carrera, en particular en la ciudad de Treleo, Caselo Blue tiene previstos eventos durante toda la semana y también modificar un poquito lo que es su habitual movimiento en la parte gastronómica, apoyar a la ciudad. Por lo tanto, no solo va a ser Caselo Club un lugar para venir a cenar, sino vamos a tener abierto nuestro restaurante con almuerzos para ver la posibilidad de desayunar y tener abierto durante todo el día la convirtió a la parte de gastronomía. Ya ustedes vieron acá afuera antes de ingresar el vehículo del Pato Silva, el auto del Pato Silva que va a hacer con nuestro cabecito de batalla la promoción. Tenemos cerca de dos meses para promocionarlo. Y inmediatamente, nos estamos yendo el viernes, va a estar el casino Club de Santa Rosa de la Pampa y de ahí nos vamos a Río Cuarto con todo el equipo de RB Competición a comenzar la promoción de esta carrera en Río Cuarto con una importante propuesta en el día de promoción con calcos que van a quedar en todos los vehículos que estén en la zona. De ahí vamos a ir también a lo que es la carrera del TC en 21 días en Salta y, bueno, a 42 días de la carrera de Río Cuarto también vamos a estar en la carrera del 9 de Julio. Paralelamente, vamos a estar en la Vuelta de la Manzana en Roca la semana que viene. Va a estar la presencia también del gobernador de la provincia en esa carrera, vamos a tener el auto con toda la promoción y también inmediatamente de ahí nos vamos a ir de Roca a Monquén al casino Club de Monquén a hacer la promoción pertinente. De ahí a Bahía Blanca, Trelew, Comodoro de Arabia, Caleta Olivia, Río Gallegos. Desde nuestra área, nos va a tocar totalmente poder albergar a los periodistas que lleguen a nivel nacional, he sabido que el turismo carretera tiene una convocatoria de precio propio y esto hace de que está asegurada la presencia y la cobertura de este evento de trascendencia, pero teniendo también como muy válida la reciente experiencia que tuvimos llevar en la ley nacional por primera vez a Esquel, con las características que tiene hoy esto de pruebas especiales, como se corre el Real Nacional, seguramente estaremos ofreciéndoles a los periodistas que nos visiten las cuestiones que van más allá del circuito, que tienen que ver con los atractivos naturales, con la posibilidad de mostrar todo lo que tiene potenciar esta zona y fundamentalmente el conjunto de la provincia. Y también creo que es necesario resaltar ese convenio que se firmaba algunos meses atrás junto al gobernador, el presidente Chum Deporte, los intendentes de Comodoro y Trelew y la gente de la Asociación de Volantes Marivalle y el Automotoclub de Comodoro, que permite que por seis años tengamos la seguridad de tener el automovilismo nacional aquí en nuestra provincia, alternando las distintas categorías, una vez en Comodoro, una vez en Trelew, pero en definitiva que toda la gente amante de los fierros de toda la provincia pueda tener la tranquilidad y la seguridad que durante varios años vamos a tener la posibilidad de contar con estas categorías nacionales aquí en nuestra provincia. Es una obra pensada para los próximos 20 años con un autódromo con la norma FIA de 16 metros en la recta, como todo el mundo sabe, y casi 22 metros en la curva, es decir, que podemos traer cualquier categoría hoy por hoy que esté corriendo en Sudamérica, correr a Trelew, y realmente calculamos que de acá a dos años cuando ya tengamos todos los arbolitos y todo lo que la gente ha ido a plantar y que va a estar toda la parte verde, me parece que va a ser el lugar de recreo para la ciudad. Una visión especial a la Secretaría de Salud de la provincia, que ya tiene una vasta experiencia con respecto a la salud durante el transcurso del evento, ya tiene experiencia en todo lo que fue el rol y el trabajo que hemos hecho. Si bien la ACTC tiene contemplado todo lo que es dentro de boxes y con los pilotos una emergencia especial, que ellas son profesionales en eso, nosotros pensamos que hay 40.000 personas y para todo el resto de los espectadores va a estar a la Secretaría de Salud a cargo de cualquier inconveniente que tenga con respecto a la salud. Entendiendo el trabajo del equipo, como lo reseñaba recién el presidente de Chubut Deportes, como la única forma de trabajar, poniéndonos a disposición de los organizadores para todas las eventualidades que puedan surgir y fundamentalmente trabajando en voz del deporte, que siempre es un elemento aglutinador y de contención social, entendemos cómo ocurrió, reitero con Oralí que tenemos la responsabilidad de trabajar en la parte organizativa, que esto va a ser un éxito y que va a garantizar que la ACTC, que es la responsable del país, en el país de organizar este tipo de pruebas, que tome al circuito de trilado como una referencia para cada uno de los calentarios en los próximos años. Felicitar una vez más a quienes han tomado la iniciativa, ponernos a disposición y fundamentalmente entender que estaremos contrando a la provincia del país y que en esto es la responsabilidad organizativa de todos. Pensamos que todo lo que es la hotelería, las cabañas, los alojamientos, que bueno, el tema es un trabajo más comunado con los municipios y el área de turismo para poder tener una información por toda la demanda que va a existir con respecto al alojamiento y también que estén preparados todos los comercios con respecto a la gastronomía, y que va a haber muchísimos visitantes y ojalá que todos podamos servirnos bien mutuamente de esto. Así que básicamente es la información que a través de Chubuporte estamos organizando esto con distintos organismos, distintos municipios, municipios también de Trolero.